Yo tengo muchos hermanos, tantos que no puedo ni contarlos. Unos viven cerca al cielo, otros donde el mar ve el suelo. Quiero soñar lo mismo que sueña mi hermano y despertar de dos sueños intercambiados. Dame tu mundo solo un segundo mientras andamos el mismo rumbo. Te doy el mío, en ti confío, somos dos aguas de un mismo río. Oh, 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 oh. Dame tu mundo solo un segundo mientras andamos el mismo rumbo. Te doy el mío, en ti confío, somos dos aguas de un mismo río. Dame tu mundo solo un segundo mientras andamos el mismo rumbo. Te doy el mío, en ti confío, somos dos aguas de un mismo río. Somos peruanos que tejemos, que enseñamos, preparamos recetas con paciencia. Que luchamos contra la indiferencia, que cantamos para tomar conciencia. Somos hermanos que curamos, que bailamos, que criamos y aunque somos distintos no me olvido. Que nuestra madre tierra nos dio el mismo apellido, pues todos somos aguas de un mismo río. Dame tu mundo, te doy el mío, en ti confío, somos dos aguas de un mismo río. Dame tu mundo, te doy el mío, en ti confío, somos dos aguas de un mismo río. Dame tu mundo, te doy el mío, en ti confío, somos dos aguas de un mismo río.